El cartero ha llegado y trajo una carta En ella me dices olvídate de mí Mi vida se extingue perdiendo tu amor En esa carta le puse incendio mi amor El cartero, el cartero llévate esta carta En ella le digo no te olvidaré Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Si no viene yo siento que voy a morir El cartero, por favor Entrégale esa carta El cartero, por favor Y dile que lo recuerda El cartero, por favor Entrégale esa carta El cartero, por favor Y dile que yo los quiero El cartero, llévate esta carta Y dile mi amor Que yo los sigo queriendo El cartero, llévate esta carta El cartero, llévate esta carta El cartero, por favor El cartero, llévate esta carta El cartero, por favor Y dile que yo los quiero Y mano a mano se arriba, mano a mano se arriba, mano a mano se arriba ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltería? ¡Felicidad, Roberto Carlos! ¡Aruba, producción de voz! Gracias a Dios, soy soltera, mi vida soy soltera Gracias a Dios, soy soltera, mi vida soy soltera ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy tomando es por tu culpa ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy tomando es por tu culpa Porque solterita se vive mejor Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy tomando es por tu culpa ¿Dónde está? Manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba, manos, manos arriba Gracias a Dios, soy soltera, mi vida soy soltera Gracias a Dios, soy soltera, mi vida soy soltera ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy tomando es por tu culpa ¿Qué te importa si yo tomo? Si estoy tomando es por tu culpa Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Soy solterita, vivo feliz, soy solterita, no pido más Así, 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 así el menos también ¡Sabor! ¡Aplausos!